La vinagreta se emplea como aderezo de diferentes platos de carnes, pescados, mariscos, verduras y ensaladas. Para elaborarla utilice una parte de vinagre, sal al gusto y tres partes de aceite. El vinagre puede ser blanco, de manzana, balsámico o de cualquier otra variedad. Tradicionalmente se utiliza aceite de oliva, pero puede utilizar el que usted desee. Coloque el vinagre en un tazón y añada sal al gusto. Vierta el aceite y mezcle con un batidor globo hasta emulsionar. Utilice la vinagreta para aderezar el plato de su preferencia. Puede conservarla en refrigeración por varios meses.